Ah, qué volviendo, divi sabrosa 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 Acaba y me llamaba para entender que me quema Ah, y ahora me plantea los dos por igual Cuidado, cuido, 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 cuido Cuidado, cuido, cuido Cuidado, divi sabrosa Ah, y ahora me plantea los dos por igual Cuidado, cuido, cuido Cuidado, cuido, cuido Ah, qué volviendo, divi sabrosa 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 Ah, qué volviendo, divi sabrosa